Este año lo has dicho tú, con tu energía para poder con todo, o tus ganas de atrapar el sol estirando el cuello a través de tu ventana, ya es primavera. Y cuando por fin volvamos a vernos, lo haremos sabiendo algo más, que la primavera está donde estés tú. Querida primavera, te propongo un trato. Tú me haces única. Me das inspiración, color, ligereza, luz, libertad. Y yo, a cambio, prometo cuidarte para que siempre estés conmigo. Defiende tu primavera. ¡Gracias! ¡Gracias!